Vamos a saludar en esta oportunidad al doctor Zenén Dorado, abogado del señor Teodoro Velázquez, quienes llegan al programa para denunciar, ya lo habíamos hecho conocer aquí en el programa, la semana pasada sobre una supuesta falsificación de documentos y que pretenden quedarse por 400 dólares con un inmueble, un terrenito, la construcción y por 400 dólares falsificaron la firma supuestamente y una prestamista que se avivó entre gallos y medianoche, tiene que quedarse con el terreno. Voy a saludar al afectado, en este caso don Teodoro Velázquez, buenas noches, gracias por estar en el programa. Perfecto, saludamos de igual manera al doctor Zenén Dorado, ¿cómo le va? Un gusto. Bien, gracias por confiar en el programa. Don Teodoro, cuéntenle a la ciudadanía cuándo fue que usted prestó la plata, cuánto prestó, devolvió o no devolvió, ¿a quién le prestó? Muy bien. Mire, esto pasa en el año 96. ¡Uh! ¿96? Estamos prácticamente hablando casi de... De 25 años. ¿25 años? Sí, de 25 años. Ya. Bueno, ¿a quién le prestó usted? Yo un día tuve una necesidad, tenía un abogado conocido. ¿Tara conocida o abogado conocido? Conocido, ya era. Ah, ya. Entonces, voy y le digo, porque tenía una urgencia, que me preste 400 dólares. Bueno, él me dijo, ya te presto. Como yo estaba recién llegado del campo, yo no soy de aquí tampoco, yo soy de Sucre, de la provincia de Azurduin. Ya, ya. Entonces, bueno, me prestan el dinero. ¿El abogado? ¿Qué se llama el abogado? Juan Velázquez Laguna se llama el abogado. Juan Velázquez, igual que usted, Velázquez. Sí. Similitud en el apellido. ¿Él le presta la plata o él consigue la plata? La plata me dio él con sus manos a mí. Ya. Pero aquí en el documento, como yo no lo leí mucho, aquí lo había puesto a otra señora. A ver, permítame el documento. Ahí está el documento. El documento aparece la señora, partida de computador, aparece la señora, viendo dónde está la señora, la señora, aquí no aparece el nombre de la señora. Ahí está, aquí está. Aquí, allá, la señora, la señora Leni Ortiz de Bellido. Sí. Ella es la que supuestamente puso la plata y se la dio el abogado. Exacto. El abogado se llama, ¿cómo se llama? Juan Velázquez Laguna. ¿Todavía sigue vivito? Está vivito, ya lo tengo. Juan Velázquez Laguna fue el que le dio la plata a usted, quien supuestamente se lo había dado a la señora Leni Laguna de Bellido. Perdón, Leni Ortiz de Bellido. Ya, esto fue en el 96, hace 25 años atrás. Sí. Le dieron los 400 dólares y usted devolvió o no devolvió. Lo devolví aquí en el escritorio. ¿Este es el documento que hicieron? Este es el documento que firmé yo. Vamos, por favor, mostramos aquí en cámara, para que la gente, usted firmó este documento, ¿cuánto tenía que devolver de los 400 dólares? ¿Lo mismo o tenía que devolver a un interés? Sí, con su interés. ¿Cuánto de interés? Eh, en esos años me cobró un... no recuerdo si era 50 o 60 dólares más. Ah, ya, ¿por los 400 dólares? Sí. ¿En qué tiempo tenía que devolverlo? Bueno, el documento es para 60 días. ¿Ya? Yo, tres días antes del... ¿De los 60? De los 60, yo se lo, en su mano así, yo se lo puse y le dije... Perfecto. Mis papeles, le dije, no, yo estoy ocupado, estoy saliendo. Entonces, de nuevo, un recibo o algo, le dije, entonces, no es como era... ¿Usted qué, aparte de firmar este documento, le dejó a sus papeles de su casa, como garantía? Sí, en garantía, hay clarito de eso. ¿Los papeles originales? Originales. ¿No le sacó copia a usted? No le saqué copia. ¿A él le pidió los originales? Sí. Ya, y faltando tres días para cumplir los 60 días, el plazo usted lo pagó. Ah, sí, ahí en su escritorio se le devuelta. ¿Dónde era la oficina? En las siete calles, al final de la calle Valle Grande. ¿Cómo se llamaba, dice el abogado? Juan Velázquez Laguna. Juan Velázquez Laguna, tacañito parece que es. Ya, usted devolvió y usted no sabía que le había falsificado la firma. No, no, y de ahí así me tuvo, y allá vení, y otro día te devuelvo los papeles, me dijo, y después se desapareció. Por un largo tiempo. Después supe que estaba por Cotoca. Y un día aparece, me echa una llamada, porque el único él tenía mi número de teléfono. Ya. Diciendo que mis papeles ya habían sido transferidos, que yo no era dueño, que la dueña era la señora Nelly Ortiz de Bellido. Ah, ya.